buenos días aquí volvemos al evento de land of infamous y lamentablemente uno de los asiáticos de nosotros se dormió y le están atacando su mansión están reforzándolo pero miren los niveles de estas personas el espion y el amigo de nosotros que está aquí a los lados y sol snatcher y un par de gente más se han estado atacando lo directo a él se le cayó la burbuja vamos a ver un poco míralo ahí a él donde está quemándose y lo están reforzando mi gente en este evento no se pueden dormir sin burbujas pongan una alarma si sucede 8 horas nada más que tienen pongo en una alarma se van a levantar con dolor de cabeza fuerte mira dónde están ellos aquí y estas personas la mayoría tienen 1200 1400 de estadísticas y unos tiradores mortales y camiones mortales bueno ya veremos que continúa pasando y sigo grabando mientras tanto aquí en nosotros en contra de la ciudad 92 tenemos los compañeros de nemesis y dynamo y father aquí que entraron bro father algo así y estamos en casi en batalla vamos a ver si ellos se le se despiertan pronto casi en batalla para para pelear contra esta parte del mapa de nuevo nos han dando una buena batalla esta gente muy buena y de nuevo gracias a todos por los comentarios hagan su comentario debajo de aquí denle like compartan suscríbanse y para que la gente vean qué tipo como es este evento yo creo que ya para la segunda ronda de este evento cuando venga de nuevo ya nosotros vamos no están mejor preparado pero ahí están mientras tanto aquí estoy matando los city lurkers para conseguir puntos aquí se consigue puntos y robando en la ciudad y matando estos estos son estos callejeros entretenerse con algo porque imagínense ahora mismo está todo el mundo en burbuas hay gente que se están despertando esto es una guerra de par de días y hay que tener un poco de paciencia ok so i'm gonna try to destroy these towers just making sure they don't get reinforced estoy tratando de reforzar esta de matar estas torres pero no quiero que la vayan a reforzar gracias a todos ahora mismo está listo que la vayan a reforzar esta de matar esta es la enfermedad Tenemos que destruir estas dos La que está arriba Y la que yo estoy mandando la marcha Bueno, vamos a brincar aquí Bueno, vamos a brincar aquí Vamos a espiarla O la están atacando Bueno, me ganaron, me sacaron Pero yo todavía sigo Yo ahora veo Qué fue lo que hicieron No, 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 no Señora, esta es guerra Aquí esto no es Ay, me van a matar mis tropas Ay, qué es esto Aquí es guerra Vamos a ver el tiro que me dieron Me mataron 91 y él perdió 56 mil Lo que pasa es que yo no tenía muchas tropas Él me atacó cuando yo tenía pocas tropas afuera Déjame compartirlo con el clan Vamos a ver aquí Todavía falta para llenarse Voy a seguir llenando Vamos a ver aquí Wow, miren para allá Mira, aquí Defendiendo esto Me atacó esta persona Y me mató 347 mil tropas Esto está de madre Ya estoy en 25 millones Ya me saca mi tropa de aquí Porque yo no voy a recibir otro ataque así No way Uff, me llegó Uff Es que no hay nadie Que me está respaldando Ya yo no voy a dar mis tropas Por esta gente Ya yo he perdido Como 8 millones de poder He perdido yo en esto Como 8 millones No están ayudando No están ayudando para nada Ya, so Para aprender Hay que coordinar mejor La gente Están Presente Pero estamos dividido En dos o tres Diferentes peleas Estamos en el medio Estamos aquí en el 92 Estamos en diferentes peleas Y cuando se necesita ayuda Para reforzar Ciertas torres Aparecen y no aparecen Por ejemplo Esta persona vino Una mansión muy bajita 26 De que a reforzar Perdió todo Ve que cogen esta base Y manda tropas La misma persona Que me mató a mí Con 900 de estadística Él va y le manda Le manda un ataque No entiendo El que no se ahoga Esto que no entre Mira Esta persona aquí Está haciendo la base De nuevo Ellos están atacando Esta base aquí Y como digo Esto Esto es así Ok Como le están atacando A Puny Están tratando De salvarlo A él Pero a mí Meta que Puny Ya está en cero Oye Tiger Que no mande yo Tropas yo solo Oh ahora Me lo dice Pero yo estoy pidiendo Ayuda Ustedes me despertaron A mí Para venir a jugar Esta vaina Y ahora me dicen A mí que me espere Mira Que yo fui el que mandé Vamos a ver Vamos a ver Como le digo Mi gente Yo he perdido Muchas tropas Yo he perdido Tropas en otro ataque Me han agarrado Dormiendo Etcétera Yo no me pongo bravo Esto es parte del juego Mi gente Esto es parte del juego Uno Yo ahorita hago Y comienzo a hacer Más tropas Además estoy bajito Pues si decido Ir a otra ciudad Que era lo que yo Tenía pensado Ya tengo poca tropa Para tener que viajar Déjame ver Como el Stain Healing Center 274 mil Obviamente Yo no Yo a mí me está Que el que le mataron Más tropas Fue al otro Pero a mí Se me perdieron Muchas tropas También Déjame ver Reporte Vamos Vamos a analizar Los reportes Ahora Defensive failure Si no me equivoco No Esta Esta fue una De la que perdí Ahorita Esta fue la Que la que me hizo El daño Como vamos A apreciar Las estadísticas De él Uff Tiene una Una vida Muy buena Tiene defensa Buena Todo eso Lo tiene Muy bueno Vamos a ver El biker attack La defensa La vida Miren para acá Muchos T11 T10 Yo creo que yo voy a tener que subir a él Y T4 Para los T11 Míralo ahí Ahí está el daño que él me hizo Me mató Mucho Bueno Los T10 matones Recuerden que mueren rápido O sea No mueren rápido Son duros de matar Pero son los primeros que mueren Murieron 141 mil Y nada más me mató T10 de los moteros De los T9 es 23 mil Y De los T8 18 18 mil Yo no perdí tanto con él Yo para mí Es una pérdida grande Quien perdió fue esta persona Que perdió todo Él no perdió absolutamente Todo lo que él mandó Y le digo la verdad Él fue mi Mi almohada En este ataque Porque al tener tropas bajitas Las de él Fueron los que recibieron primero Y Aquí Dynamo Luego de atacar En la otra Agarró y atacó Esta también Y aquí tal vez Me hizo más daño también Porque no había mucha tropa Yo no tenía defensa En esta Yo estaba pidiendo Que me mandaran T10 Porque yo no tenía Y Vamos a ver Aquí Mira Yo nada más tenía 20 mil T10 Y él me la mató Toda Me mató Muchísimos Snipers De los T10 68 mil La mayoría de lo que me mató Fueron toda la tropa bajita Porque ya Eran las tropas Que me quedaban Pues yo mandé Todo para allá Y a este Obviamente Le mató Absolutamente Todo Bueno Este es en el análisis Voy a poner este video Tal vez como La parte La parte 3 Y lo voy a nombrar Pierdo 8 millones No Lo voy a nombrar Evento Infamoso Pierdo 8 millones De poder Vamos a ver Miren Denle like Suscríbanse Compartanlo Para que la gente vea No No Gracias.